Con una ceremonia a la que asistieron diversas autoridades universitarias, el rector Luis Alberto Loyola inauguró las dependencias que cobijarán el Comité de Ética en Investigación Científica y al Observatorio para la Educación en Innovación de nuestra Casa de Estudios. Las instalaciones, ubicadas al interior de la planta baja de la biblioteca de nuestro plantel, son un aporte al importante trabajo desarrollado por ambas instancias en el área del conocimiento y la educación. Cabe destacar que el Comité de Ética en Investigación Científica es un organismo colegiado multi- e interdisciplinario cuya función principal es entregar asistencia especializada a los académicos, tanto de la Universidad de Antofagasta como externos. Por su parte, el Observatorio para la Educación en Innovación corresponde a un proyecto FIC-R que tiene como objetivos desarrollar iniciativas con miras al mejoramiento de la educación regional a través de la vinculación con el medio. Un importante apoyo material entregó la Universidad de Antofagasta a la Ceremia de Desarrollo Social en el marco de la implementación de un albergue para personas en situación de calle que desarrolla la repartición pública. Se debe destacar que esta alianza también considera el aporte de los profesionales y estudiantes de la Universidad de Antofagasta en áreas que pronto serán definidas. De esta forma, se generó una relación que permitirá a la Universidad cumplir con su rol social y aportar en las distintas áreas en que el Ministerio de Desarrollo Social se desempeña. El sábado 11 de junio se vivió una nueva jornada de los operativos médicos Sembrando Salud que organiza nuestra Universidad. Esta vez fue el turno de la clínica Antofagasta donde médicos, enfermeras, asistentes y estudiantes de medicina entregaron un día de trabajo para asistir a pacientes de todas las edades que necesitaban una operación o atención especializada. En la ocasión, se realizaron 25 operaciones de baja complejidad y 20 atenciones dentales. Estos operativos, encabezados por el académico Pedro Siede, se organizan durante todo el año convocando a decenas de médicos especialistas y personal del área, así como entidades privadas y servicios públicos todos trabajando de forma voluntaria. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!